Bienvenidos a MeloBroad, un commit creado por Jordan, doblado por su servidor sin vergüenza, con la colaboración de Renata, ya saben el link del creador del commit queda abajo en la descripción, disfrútenlo. Eso creo, no pude imaginarme que se siente hacer acrobacias, desearía tener más valor para tus aves. Ah, ¿eso fue un cumplido? Eso creo, sin lugar a dudas, creo que eres genial. Solo no vuelvas a hacer mierdas como esta en la escuela, es en serio. Ah, sí señora. Ah, ¿recuerdas cuando nos encontramos en el cine? Sí, lo recuerdo, en el Megaplex de MeloBroad. Oh, sí, eso fue vergonzoso. ¿El beso? ¿Qué? Eh, espera, deja que... ¡Nos besamos! ¡Tú me besaste! Ay, empieza a hacer calor. Y luego vomitaste como idiota. ¡Lo sé, lo sé! ¡Fue estúpido! ¡Me estaba escondiendo de pan, sí! ¡No pude con la presión! ¡No pude con la presión! ¡Fue la primera cosa que se me vio en la mente! ¡Ah! ¿Por qué la hice? ¡Ah! Realmente, lo siento. He cometido muchos errores. ¿Podrías perdonarme? Eh, escucha, no seas tan duro contigo mismo. Te perdono, ¿de acuerdo? ¡Dios! ¿Mmm? Aunque no te he perdonado del todo. Sigues siendo un idiota. Creo que me conformaré con eso. Es como si estuviera hablando con otra persona. Con o sin el casco, siempre el va amado. Me preguntaste mi color favorito. Creo que es el naranja. Y eso es todo, mis pequeños y pequeñas sinvergüenzas. Pues terminamos este bonito y suculento cómic. Creo que se terminó aquí, no sé si el autor va a sacar más. No ha sacado nada más, pero se me hace un bonito cierre. Las cosas se arreglaron entre Kendall y Kid. Y pues hubo beso y todo el amor. Pero en fin, como ya escucharon, esta vez contamos con la colaboración de Renata. Y bueno, para no alargar más esto porque queda un video cortito, nos vemos. Ya saben, suscríbanse, denle a like y los quiero mucho. Bye.